Y aquellos desplazados en medio de la terrible etapa de violencia política que le tocó vivir a nuestro país, se reunieron en la Catedral para realizar una protesta, debido a la indiferencia con que el Estado ha asumido su responsabilidad para con ellos. Son más de 6.000 desplazados a nivel regional por la violencia política que azotó el país entre 1980 y el año 2000, y hoy se plegaron a una protesta simbólica en la puerta de nuestra Iglesia Catedral, como forma de apoyo a sus demás compañeros quienes hicieron lo mismo en Lima. Estamos exigiendo en primer lugar la derogatoria del Decreto Supremo 0.251.2011, en la cual nos pretenden indemnizar con 10.000 soles a todos los familiares de las víctimas de violencia, a las viudas, huérfanos, discapacitados, víctimas de violencia sexual, y excluye a los desplazados. Nosotros estamos pidiendo que en la modificatoria incluyan a los desplazados de la violencia política, que han dejado sus tierras, han dejado su ganado y están viviendo aquí en extrema pobreza. Ante este problema en las reparaciones individuales y colectivas, Irma Muñoz Delgado, secretaria de la Organización de Desplazados del Centro del Perú, calificó de nefasto el apoyo del Estado. Actualmente no tenemos ningún apoyo, el gobierno hace oídos sordos, las reparaciones en salud son una desgracia, no tenemos realmente servicios de salud. Igual parecer tuvo del gobierno regional y de los municipios de Huancayo, Tambo y Chilca, por la falta de apoyo en materia de salud y educación. Absolutamente nada, los alcaldes hacen oídos sordos, el gobierno regional, en alguna manera la consejera Silvia Castillo nos está apoyando para esta modificatoria del decreto supremo, sin embargo el gobierno regional tampoco su apoyo es contundente. Un claro ejemplo de ello es doña Maura, quien nos cuenta lo que ha vivido durante la época de la violencia política y de lo que vive actualmente. A ella se suma el pedido hecho por esta afectada, pero a través de nuestra lengua madre, el quechua. Solo esperemos que el gobierno de Ollanta Humala cumpla con el plan de reparaciones para una verdadera reconciliación del país.